Uno busca lleno de esperanzas El camino que los sueños prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha Pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina Uno va arrastrando siempre espinas Y en su afán de dar su amor Sufre y se destroza hasta entender Que uno se ha quedado sin corazón Precio del castigo que uno entrega Por un beso que no llega O un amor que lo engaña Vacío ya de amar y de llorar Tanta traición Si yo tuviera el corazón El corazón que vi Si yo pudiera como ayer Querer sin presentir Es posible que a tus ojos Que hoy me gritan su cariño Lo cerrará con mis besos Sin pensar que eran como esos Otros ojos los perversos Los que hundieron mi vivir Si yo tuviera en mi corazón Si yo tuviera en mi corazón El mismo que perdí Se olvidará a la que ayer Lo destrozó Que pudiera amarte Me abrazaría en tu ilusión Para llorar Para llorar Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor QiAxto Si yo tuviera el corazón, el corazón que di Si yo pudiera como ayer, querer siempre sentir Ah, ah, ah